Algunas veces cuando acaba una película te gustaría saber que seguirá pasando después en la vida de esos personajes, pues algunos fans han sacado sus propias teorías sobre películas que son totalmente diferentes pero que según ellos podrían tener alguna conexión. Hoy vamos a ver top 5 películas que están conectadas entre sí Titanic y terminator Al parecer esta es una de las teorías mas populares. Dicen que Jack de la película titanic en realidad era un mensajero enviado desde el futuro para evitar que Rose se suicidara. Sin embargo nadie podía explicar porque ella era un personaje tan importante hasta esta loquisima teoría. Esta hipotesis dice que titanic es el primer capitulo de terminator y que Rose seria la abuela de Sarah Connor y obviamente tenia que sobrevivir para que en el futuro su nieta se convirtiera en la lider de la resistencia. Por su parte Jack que tenia la misma misión que kyle reese probablemente fue enviado por john connor desde el futuro para cambiar la historia y corregir el codigo genetico. Matrix y John Wick 2 según los espectadores mas atentos la trama de la película John Wick 2 sucede despues de matrix y en ella el mundo es una version mas complicada de la realidad simulada. La escena del parque apela a la desarrollada en matrix con la mujer de rojo. tambien en las dos peliculas hay un mentor que prefiere estar en las sombras y que curiosamente es interpretado por el mismo actor por no mencionar que las habilidades entre john y neo son practicamente las mismas. Kill Bill y Pulp Fiction Mia de Pulp Fiction trato de convertirse en una actriz e interpreto un papel en el episodio piloto de una serie que trataba sobre mujeres que eran agentes secretas. Durante la pelicula ella dijo que habia una chica rubia que era la lider, una japonesa experta en kung fu, una chica negra experta en demoliciones, una francesa especialista en el sexo y la suya propia que eran los cuchillos. Esta es ademas justamente la descricion de todas las protagonistas de la pelicula kill bill y tarantino confeso que kill bill seria en realidad la version completa de aquella serie. solo en casa y jigsaw tal como le pasaba a kevin de la pelicula solo en casa, ser objeto de burlas por parte de tu familia y ser olvidado dos veces por tus propios padres tiene que dejar trauma. En ese momento el niño seguro que pensó que no podia confiar en nadie, ni tan siquiera en sus seres queridos. Durante las peliculas ademas demostro bastante interés por la violencia, ya que en vez de huir a esconderse decidio crear una serie de trampas y observar el sufrimiento de dos personas. sin embargo kevin no se convirtio de inmediato en un asesino en serie, su crueldad se desperto debido al trauma de perder a su hijo. el universo de tim barton los terribles y a la vez fascinantes mundos del talentoso tim barton no pueden tener simples coincidencias. al parecer la historia se origina en la pelicula swing y talk cuando un descendiente de este se casa con una chica de la familia wonka y tienen a willie. despues de la pelicula willie wonka dejaria la fabrica para encontrar un refugio en la gran mansion gotica que esta situada en la colina y alli en lugar de hacer bombones decidio crear una persona, concretamente al joven manos tijeras. wonka murio antes de poder acabar su proyecto y edward fue encontrado solo.